Compañeros por WhatsApp que no vean, avísenles pues que ya va a iniciar la clase, ¿listo? Le voy a dar grabar a la charla y apenas se esté grabando podemos iniciar, ¿de acuerdo? Un momento. Sí. Listo. Entonces el día de hoy les vamos a hablar sobre las fibras hemorrágicas. Entonces para comenzar les voy a dar una hora de introducción sobre qué son las fibras hemorrágicas. Entonces las fibras hemorrágicas virales son un grupo de enfermedades causadas por cuatro familias principalmente. Estas son los bullivirus, filovirus, arenovirus y arbovirus. El día de hoy les vamos a hablar sobre los tres primeros, ya que el tercer grupo ya lo tratamos en una charla anterior. Entonces estas son grandes familias con múltiples enfermedades que se encuentran por todo el mundo. Y tienen como característica de que tienen siempre un comienzo súbito de fiebre y que pueden terminar en una hemorragia grave. Además la mayoría de estas enfermedades suelen ser transmitidas por vectores o es un virus zoonótico. Es el primer, la primera familia a la que le vamos a hablar es del bullivirus. Entonces los bullivirus son virus de ARN hemorragia grave de polaridad negativa segmentado en tres partes, lo cual es como su característica principal y lo que lo va a diferenciar de las otras. Además, en los últimos años estos virus se han catalogado como agentes emergentes de importancia en Sudamérica, ya que pueden ser causales de epidemias muy graves en los próximos años. Entonces, bueno, encontramos tres principalmente, que es el cantavirus, el pleovirus y el nairovirus. Entonces, los cantavirus son una familia de virus, los cuales se descubrieron en 1930 o 1940 más o menos. Estos fueron descubiertos en el río Fanta en Corea, por unas tropas japonesas y rusas. Entonces, de ahí viene su nombre y estas se asociaron a los roedores. Se encontró que estos causaban una fiebre hemorrágica con síndrome renal o con síndrome pulmonar por jantavirus. Entonces, ¿cuál es la morfología de este virus? Tiene una forma oval con un diámetro de entre 20 y 120 milímetros. Este virus es un virus envuelto de ARN, monocatenoide, de polaridad negativa segmentado. Yo les decía, pues es la característica principal de la familia del pulmonia virus. Además, es un virus encapsulado con capsidelicoidal. Encontramos que en su envoltura está formada por un aparato de Golgi, en la cual, bueno, está formada en el aparato de Golgi, la cual resalta por dos glucoproteínas, que es Q1 y Q2, las cuales van a cumplir la función del ligando para poderse unir con la célula adiana. Estas también se pueden encontrar en la literatura como GN o GC. Además, encontramos que cada virón tiene tres nucleoscapsides, en las cuales va a haber segmentos de la ARN. Estos segmentos se van a nominar L, M y S, debido a su tamaño. Entonces, vamos a encontrar que L se va a encargar de codificar todo lo que es la transcriptosa viral. M se va a encargar de la codificación de G1 y G2. Y por último, encontramos que S va a ser la responsable de formar una proteína que se va a nominar proteína N, para poder formar la nucleocapsia. Ok. ¿Cómo nos contagiamos? Entonces, el contagio va a ser de robedores a humanos. El jantavirus son virus muy comunes en los robedores y en estos no suele causar mortalidad y son virus que generan enfermedades crónicas en ellos. La transmisión a los humanos se da principalmente por gotas o heces, pero también se puede dar por mordeduras, no es muy común, y también se puede dar de humano a humano por fluidos o aerosoles, los cuales tampoco es muy común. Entonces, el principal medio de contaminación es a través de gotas o heces pertenecientes a los robedores. En la fisiopatología. Entonces, en la fisiopatología vamos a encontrar que el virus va a ingresar a la sangre y va a tener un tropismo especial por las células endoteliales de diferentes órganos, aunque principalmente va a ser el riñón y el pulmón. Además, también puede tener un pequeño tropismo por macrófagos y células dendríticas, aunque eso no van a ser las principales células afectadas. Encontramos que la glucoproteína G1 y G2 va a unirse al receptor beta-integrina de las células endoteliales. Este receptor tiene una importancia a nivel de la adhesión plaquetaria de la respuesta inmune. Entonces, esto va a permitir la entrada del virus y el virus va a comenzar a replicarse en el citoplasma. Luego va a generar más viriones y esos viriones van a salir a través de la célula por exocitosis. Luego va a comenzar la infección, que es en el momento en el que se evidencia un incremento de citoquina. Principalmente va a ser de interferón 1, interferón beta-gamma y interluxina 1, 2, 6 y 10. ¿Qué va a producir esto? Que haya un aumento en la permeabilidad vascular y comiencen las manifestaciones clínicas del virus, que vamos a ver más adelante. Entonces, las manifestaciones clínicas se van a manifestar principalmente por una fuga vascular y después se puede generar en el 38% de los casos uno de los dos síndromes principales. Entonces, ¿cuáles son estos síndromes? Encontramos la fiebre hemorrágica, un síndrome renal, la cual es un síndrome que puede ser grave, moderado o leve, según cual sea la cepa que genera la infección, ya que en los jantavirus hay aproximadamente 50 tipos de virus diferentes. Esto va a ocurrir más o menos dos o tres semanas después del comienzo de la infección, lo que ha producido un proceso de periodo febril, hipotensión, oliguria, diuresis y que puede llevar a la convalescencia. Y todos estos síntomas van a terminar en un compromiso renal. Esta enfermedad se suele confundir con el CID, o sea la coagulación intravascular diseminada, lo que aumenta la mortalidad del virus, ya que se suele confundir estas dos enfermedades causando de que no se trate el virus y aumenta la tasa de mortalidad. Esta fiebre hemorrágica con síndrome renal es una enfermedad más común en lo que es Europa y tiene una tasa de mortalidad más o menos del 15%. Por otro lado, encontramos lo que es el síndrome pulmonar por cantavirus, el cual tiene un periodo de incubación más o menos de 14 a 20 días. Este se va a dividir siempre en dos fases. La primera fase va a ser la fase febril, la cual se caracteriza porque va a tener anergias, malestar, alteraciones del tubo digestivo, cefaleas y una fiebre de inicio súbito. Después de esta fase, más o menos al día 10 de que comenzara, va a comenzar la fase cardiopulmonar. Entonces, ¿qué se va a caracterizar? Porque tiene un inicio agudo de un edad pulmonar y este puede llevar a un compromiso cardíaco y además a una insuficiencia renal. Este también se puede acompañar de tos y algunas alteraciones digestivas. Entonces, el síndrome pulmonar por cantavirus suele ser más mortal ya que tiene una tasa de más o menos del 40% y este se encuentra principalmente en América. La epidemiología. Entonces, en la epidemiología, como ya les decía, encontramos que hay aproximadamente 50 diferentes tipos de virus pertenecientes a los cantavirus. Estos se dividen por todo el mundo, pero principalmente lo vamos a dividir en dos, que es Viejo Mundo y Nuevo Mundo. Los virus que se encuentran en el Viejo Mundo principalmente van a causar lo que es la fiebre hemorrágica con síndrome renal y los de Nuevo Mundo van a causar lo que es síndrome pulmonar por cantavirus. Por lo que todos los virus que se encuentran en el Nuevo Mundo son mucho más graves. Encontramos que aproximadamente anualmente hay entre 150 a 200.000 casos, aunque la mayoría de esos se encuentran en China. En América vamos a encontrar que no hay muchos casos, hay aproximadamente entre unos 200 a 500 casos anuales y el país que más presenta casos es Estados Unidos, teniendo entre más o menos entre 20 a 50 casos. Se cree que el bajo número de casos en América es porque esta enfermedad tiene mucho parecido con muchas enfermedades de fiebres hemorrágicas que ya hay en estos países, como lo son el dengue, el zika, el chikungunya, etc. Entonces, se cree que los casos por cantavirus en verdad pueden ser un poco mayores, aproximadamente entre un 3 a un 20%. La mayor cantidad de muertes se va a presentar en América, por lo que ya les decía, que aquí se presenta el síndrome pulmonar por cantavirus. Aproximadamente en América se van a presentar 40 muertes y como encontramos hay cepas por todo el mundo, como ven ahí en el mapa, y por ejemplo hay cepas aquí en Colombia. Por eso es catalogado como una enfermedad emergente, ya que es muy probable que en algunos años pueda convertirse en una enfermedad muy común y generar un epidemia. Por el lado del diagnóstico, encontramos que se va a dar principalmente por análisis serológicos, también se puede dar por detección de anticuerpos, de inmunoglobina G o inmunoglobina M, también se puede dar por PCR y fluorescencia indirecta. Por otro lado, por el tratamiento, no hay un tratamiento específico y tampoco cuenta con una vacuna. En los casos del síndrome renal, se pueden encontrar que la ribarina puede ayudar a reducir las lesiones renales y también en los casos de el síndrome pulmonar, lo principal es dar un apoyo cardiorrespiratorio, ya que la oxigenación se puede ver afectada, ya que esta va a tocar el pulmón. Ahora les voy a hablar sobre los fleovirus. Los fleovirus, la enfermedad principal que me puedo usar es la enfermedad de fiebre del Valle del RIV. Esta también es una enfermedad emergente, y aunque no se encuentra tanto en Sudamérica o en América, es una enfermedad que puede ser una posible epidemia. Entonces vamos a encontrar que es un virus muy parecido al anterior, ya que todos los bullarios tienen a tener las mismas características. Entonces encontramos que esta enfermedad fue encontrada en el Valle del RIV, es causada por el virus FRV, o fiebre del Valle del RIV, del género fleovirus, de la familia Buya Vira. Fue encontrada en 1915, en el ganado, y es un virus de ARN inmunocatenario, de polaridad negativa, es un virus de transmisión zoonótica, vectorial, y su huésped definitivo va a ser el ganado. Y pues como les decía, es una enfermedad que es catalogada como una enfermedad emergente en Sudamérica. En la morfología vamos a encontrar que es muy parecida a la anterior, va a tener igual un diámetro de entre 20 a 120 nanómetros, es un virus de ARN inmunocatenario, de polaridad negativa, segmentado, además va a ser encapsulado y va a tener una capsida helicoidal. Su envoltura hace una envoltura lipídica, que va a ser formada en el aparato de Golgi, y este va a resaltar dos glucoproteínas, igual G1 y G2. La diferencia con el virus anterior es que G1 y G2 en este van a ser un poco más grandes, lo que va a cambiar un poco las células diarnas de este virus. El genoma igual va a estar segmentado en tres y se va a denominar LMIS, y cada uno va a cumplir las mismas funciones que en el anterior, que sería codificar la transcripulosa viral, codificar G1 y G2, y formar la nucleocapsia. Es como nos contagiamos. La transmisión va a ser de mosquitos humanos, va a ser una transmisión vectorial. En promedio hay unos 35 serotipos de mosquitos que pueden transmitir la enfermedad, de los cuales 25 serotipos se encuentran en Sudamérica. Por esta razón es una enfermedad emergente y no se va a dar transmisión humana a humana. El reservorio principal del virus va a ser los bovinos, los bovinos y los caprinos. Este es fisiopatología. En la fisiopatología vamos a encontrar que el virus va a ingresar a la sangre, va a infectar las células endoteliales y se va a comenzar a dar la transcripción de estos. Después se va a diseminar y va a generar una viremia. Esta viremia va a causar que el virus se dirige a sus objetivos principales que son las células del sistema nervioso central y las células del hígado. Una vez se dirige a esas células, pues va a generar una infección. En esta infección se puede dar de tres formas. Va a ser la forma ocular, en la cual va a afectar la retina, la forma de meningoencefalitis, la cual va a generar una meningoencefalitis y la fiebre hemorrágica, en la cual va a generar una extravasación de la sangre. La mortalidad de este virus es muy baja, es aproximadamente el 1%, pero los casos que llegan a ser graves, que pueden llegar a cualquiera de estas tres formas, pueden llegar a tener una mortalidad del 50%. La epidemiología. Pues principalmente se van a encontrar casos en África, aunque ya hay reportados casos en Latinoamérica, como son en Colombia, Panamá, Perú, Guatemala y Brasil. La última gran epidemia que se ha dado fue en África en el 2007, en Kenia, cuando se presentaron aproximadamente 1.000 casos, de los cuales 250 fueron fatales. Los casos anuales son muy bajos, aproximadamente se encuentran unos 50 casos al año en África. El diagnóstico va a ser muy parecido al anterior, también se va a ver por análisis serológico, detección de anticuerpos, inmunoglobina G y inmunoglobina M, PCR y fluorescencia indirecta. Por el lado del tratamiento, vamos a encontrar que la mayoría de los casos son muy leves, por lo cual no van a requerir ningún tratamiento específico, y normalmente tampoco llega a un diagnóstico de este. En los casos más graves, se genera un tratamiento para la sintomatología general, se encuentra una vacuna en desarrollo, pero esta no ha sido comercializada y todavía no está autorizada, por lo que no hay mucha información sobre esto. Y pues esto sería todo sobre los bunyavirus. Les van a hablar sobre los filovirus. Muchas gracias. Ok, buenos días a todos. Ahora vamos a seguir con lo que son los filovirus. Antes de iniciar, recalcar que la palabra filoviria viene del latín filo y hace referencia a forma de hilo, referente pues a la forma que tiene el virus. Se considera que esta familia tiene los virus que producen las fibras hemorragicas más letales en los tiempos modernos. Siguiente, por favor. Listo, ahora yo les voy a hablar sobre el virus de Marburgo. Entonces, antes de iniciar, primero unas generalidades del virus de Marburgo. Primero, ¿cuándo se descubrió? Este virus se descubrió por primera vez en 1967. Ocurrió un brote en un laboratorio en Marburgo, de ahí su nombre, y en Frankfurt. En el cual, el brote dejó aproximadamente 31 contagios y 7 muertos. En un inicio, este virus solo mostró una tasa de mortalidad del 23% y solo se contagiaron lo que fueron los científicos que trabajaron con monos verdes que fueron traídos de Uganda, que estaban contagiados por el virus de Marburgo y las personas que fueron cercanas a los científicos. ¿Y a qué se asoció? Pues lo que les decía, a los científicos que trabajaron con esos monos que posteriormente se indicó que fueron contagiados porque tuvieron un contacto directo con el reservorio de este virus que son los murciélagos de la fruta. ¿Han habido más brotes? Sí, han habido más brotes. En Angola, en Kenia, en República del Congo, en Sudáfrica y en Uganda, pero se recalca el brote de 1998 en República del Congo y el brote de Angola del 2004. ¿Eso por qué? Porque ahí mostró otra cara el virus ya que esas dos epidemias llegaron a superar la tasa de mortalidad del 80% y eso generó alarma en el grupo de científicos que actualmente lidian lo que son las enfermedades con potencial de pandemia actualmente. Entonces, ¿cuál es la estructura clásica del filovirus? Los filovirus tienen una forma de bastón con una longitud de 800 a 1400 nanómetros en un diámetro de 80 nanómetros. Están envueltos de una envoltura lipídica con unas proyecciones que son las glicoproteínas. En el gremio científico se considera la proteína más importante del virus porque gracias a ella el virus se puede unir a las células del huésped y ese es el foco en el desarrollo de las vacunas y los tratamientos actuales que se llevan a cabo. Es un virus de ARN monocatenario de sentido negativo no segmentado. Este tiene un genoma que más que esas proteínas como la BP35 que es la que va a ayudar a la formación de la nucleocapside la BP40 junto a la BP24 que le va a brindar la estabilidad a la nucleocapside al virus la glucoproteína que es la que va a permitir la unión virus-células del huésped la BP30 que es la encargada que se considera que es la misma proteína L que es la encargada de dirigir lo que es la síntesis y replicación del genoma viral dentro de la célula del huésped. Siguiente Listo, ya abordando un poco más en el tema de brotes hasta el momento se han registrado casi 600 casos a nivel mundial el primero en Alemania en Yugoslavia y en Yugoslavia actualmente Serbia que dejó un total de 31 casos y 7 muertes y como les dije de todos los brotes que han ocurrido recalcar lo que es la que ocurrió en la República del Congo que hubo un total de 154 contagios y dejó 128 decesos mostrando una tasa de mortalidad del 83% y en Angola en el 2004 que dejó un total de 373 contagios y 329 muertes para un total de tasa de mortalidad del 88% ya en el último brote registrado en Uganda en el 2017 y dejó aproximadamente 150 casos y después de mostrar todos estos brotes las personas que fueron mucho más afectadas fueron los mineros del África de África debido a que pues trabajan en minas que es el hábitat natural de los murciélagos de la fruta y los trabajadores de la salud debido a que en muchas situaciones no trataron el virus según los protocolos debido a que pensaron que podían ser otra afección que estaba teniendo al paciente en su momento permitiendo que hasta los trabajadores de la salud se pudieran contagiar del virus de Marburgo entonces ¿dónde se encuentra este virus? el epicentro del virus es África más específicamente África subsahariana y nuevamente pues como pueden ver están Uganda Zimbabue República del Congo Angola pero pues se recalca lo que se las epidemias que ocurrieron en Uganda y en República del Congo en los últimos años pues en 2009 se reportó que unos turistas que ingresaron a una cueva se contagiaron en el 2012 nuevamente casos en cuatro lugares diferentes de África y el último que se reportó en el 2017 en Uganda que dejó 150 casos entonces ¿cómo nos contagiamos? nosotros nos podemos contagiar tanto animal humano o sea es un virus odontico y entre persona a persona entonces iniciando está la forma de contagio entre murciélago humano entonces es cuando la persona entra en contacto directo en un contacto estrecho con el murciélago ya sea con la saliva con el guano que son las heces de los murciélagos la orina y también está la teoría de que si uno come bueno hace ingesta de carne cruda de animales silvestres que anteriormente han sido contagiados por el virus de Marburgo ya cuando se habla del contagio humano humano el mecanismo más más efectivo que tiene el virus para lograr esa lograr esa transmisión es por medio de las gotas de Flush al igual que el coronavirus también se puede encontrar en fluidos como el semen está el caso de un señor que luego de su recuperación después de esos 22 días mantuvo relaciones sustituyó relaciones sexuales con su pareja y su pareja se terminó contagiando esto se debe a que las investigaciones han arrojado que el virus puede durar hasta 7 semanas en los fluidos especialmente en este caso el semen también está el caso de una persona que se logró recuperar viriones en el humor acuoso y por último el virus también puede estar en la sangre entonces la patogenia ya después de que el virus ingrese al organismo a la persona ya sea por medio de algún mecanismo nombrado anteriormente algo característico de este virus es que tiene un tropismo a la gran mayoría de células que componen el cuerpo humano pero inicialmente va a ir a infectar lo que son monocitos macrófagos y células dendríticas el segundo ítem la unión del virus esto se debe a como les había dicho antes a la unión de la GP de la GP en este caso GP1 y GP2 a las proteínas NP de las células del huésped y todo ese mecanismo va a permitir la entrada y liberación del genoma viral al citoplasma para luego iniciar lo que es la infección y posterior a ello la replicación y la formación de nuevos viriones del virus de Marburgo el tercer ítem es la replicación en órganos este virus se va a replicar en órganos diana como son el hígado el vaso los ganglios linfáticos que los ganglios linfáticos es donde hay una gran cantidad de linfocitos al igual que en el hígado y ya posterior a ello es donde va a iniciar lo que los mecanismos que hacen peligroso en sí este virus y es que me va a afectar el sistema inmune tanto innato como adaptativo para iniciar porque disminuye la respuesta innata debido a que me ha infectado lo que son macrófagos manusitos los va a dejar prácticamente inservibles a la hora de hablar de defensa del organismo y las células dendríticas van a producir lo que es un elevado IL-8 interlucina 8 y eso va a tener repercusión en daño de tejidos por eso en pacientes que han cursado esta enfermedad les ha generado un daño hepático también va a inhibir lo que es la formación de interferón 1 el interferón 1 es ese antiviral innato que nosotros tenemos a la hora de la lucha y protección contra los virus no se va a expresar ese es expresado por las células dendríticas pero el virus no va a dejar que se exprese y eso va a dar pie a que el virus se replique de forma incontrolada ya hablando del sistema de la respuesta adaptativa inicia porque hay una afectación de las células dendríticas las células dendríticas se consideran una célula sentinela que le da la respuesta no, la indicación a los linfocitos de activarse y actuar en pro de la defensa del ser humano pero eso no va a pasar además de eso según el hecho de que de una forma directa o indirecta que aún está en estudio el virus va a inducir lo que es el mecanismo de apoptosis en los linfocitos tanto T como B por eso en los pacientes infectados una vez se les hace la prueba de serológica en busca de anticuerpos o no van a encontrar o van a encontrar en cantidades muy bajas y ya por último el efecto del cuerpo a lo anterior nombrado se le une el hecho de que como les había dicho tiene un tropismo para infectar la mayoría de células también van a poder infectar lo que son células endoteliales células endoteliales productoras de vasodilatadores como el oxido nítrico eso lo van a hacer en cantidades muy elevadas poniendo en vida poniendo en riesgo la vida del paciente debido a que puede generar lo que es un shock séptico una hipoperfusión de los órganos y conducir a la muerte del paciente entonces para la respuesta inmune primero va a haber una tormenta de citoquina sentencia por los macrófagos producción de muchas interleucinas en especial la IL-8 que al final puede traer repercusiones como les había dicho anteriormente en daño de tejidos principalmente el hígado y también el vaso segundo no hay activación de las células dendríticas las células dendríticas son esenciales para que se genere ese desarrollo de respuesta adaptativa por parte de los linfocitos tercero no se forman lo que son los anticuerpos y eso al final va a llevar que al paciente se le encuentre una viremia descontrolada va a tener virus en todas las zonas de su cuerpo y una afectación muy grave por eso estos filovirus son muy peligrosos y también el cuarto ítem que va a haber una apoptosis de los linfocitos T y linfocitos B y al final no va a haber ni respuesta inmune ni respuesta innata ni respuesta adaptativa por parte de la persona ya las manifestaciones clínicas eso va a depender de qué tantos virus pueden ingresar a la persona el tiempo de de su de su incubación más o menos puede ir del tercer día al 21 día día 21 perdón pero en el promedio más común es que se desarrolle entre el día 5 y el día 10 si la persona llega a superar el noveno día de infección lo más probable es que sobreviva es un virus muy agresivo y por eso es que matan tan poco tiempo entonces después del tiempo de incubación pueden iniciar con síntomas inespecíficos como lo que son las fiebres los escalofríos dolor de cabeza odinofagia mialgia vómitos y diarrea y básicamente esto es una situación que va en contra del personal de salud debido a que pueden confundirse con enfermedades como el paludismo el mismo ébola el dengue entonces es necesario hacer unas pruebas de diferenciación para poder llevar a cabo lo que es el tratamiento diagnóstico y tratamiento del paciente algo muy característico del virus de Marburgo es la aparición de un exantema que es no puruginoso eritematoso marco popular focal y después se vuelve difuso eso fue una característica un síntoma signo perdón que se fue descrito en el primer brote en uno de los trabajadores del laboratorio también el paciente puede cursar lo que es hipo e hiperhexia cambios en la temperatura corporal y en los casos mortales el paciente puede cursar una taquicardia eso se debe pues a a lo que es el shock que en sí que puede estar viviendo el paciente y al haber una hipoperfusión el corazón tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para intentar que la perfusión de los órganos no caiga ya en las anormalidades del laboratorio se encuentra una leucopenia limpopenia hipopotasemia niveles normales normales elevados de niveles normales a niveles elevados de amilasa trombocitopenia enzimas hepáticas elevadas eso simplemente muestra un sistema inmune muy debilitado y también digamos en el caso de las enzimas hepáticas elevadas un daño hepático que puede también comprometer la vida del paciente también está lo que es la hemorragia clínica más que todo se da a nivel de conjuntiva de mucosa se forman hematomas y hay sangrado en sitios donde se hace una punción venosa también pues otra situación que puede provocar el virus es el SID y eso básicamente va a acabar meto ese material que tiene el cuerpo para poder coagular cuando hay una herida por ejemplo en este caso hay una hemorragia descontrolada debido a que no tiene el cuerpo en sí material para poder lidiar sangrados y ya las personas complicadas van a tener lo que es la postración obnulación hipotensión shock y al final una falla multiorgánica y la muerte ya en las secuelas se han reportado pues que las personas luego de haber luchado contra esta viremia pueden desarrollar lo que es la hiperhidrosis que es sudoración excesiva en extremidades descamación de la piel caída del pelo perdón amnesia mialgia agotamiento atrofia testicular y disminución del líbido ya para el diagnóstico se van a analizar fluidos como son la sangre el semen en el caso que les dije el humor acuoso donde se van a realizar cultivos PCR también se van a usar la inmunohistoquímica para la formación de los complejos antígenos anticuerpos ya como tal en tratamiento los tratamientos al igual que las vacunas están en una fase primaria es la secundaria y aún no está nada aprobado más que todo los que pues aparecen ahí son experimentales por ejemplo el primero el galidesivir fue utilizado tienen muy bueno bueno todos los que están acá los antivirales han tenido muy buenos resultados en lo que son los macacos el primero fue utilizado por diferentes pruebas la última reportada fue en el 2000 en el 2015 en el cual de los 5 macacos que se les dio después de una infección 4 sobrevivieron en el 2016 se hizo una plan humanos pero hasta el día de hoy 2021 no se ha dado respuestas y qué efectos tuvieron y la rendesivir esa sí se ha usado en un par de casos en humanos el primer caso de un bebé que la mamá estaba infectada y pues el virus compuesta también en placenta se contagió el bebé gracias a esa administración de este tratamiento pudo sobrevivir y el segundo caso es de una enfermera que se contagió por el virus de Marburgo pero desarrolló lo que fue la meningoencefalopatía y terminó muriendo el noveno día ya como tal lo que sí está probado es la reposición de líquidos mantener la tensión arterial que no caiga y también es básicamente controlar lo que son esos síntomas como la cefalea mialgia y todo lo que conlleva este virus ya por otro lado también se ha intentado lo que es el uso de IgG lo que ocurre es que pues cogen esos anticuerpos de macacos que fueron previamente vacunados y que padecieron lo que fue la infección y pues aún están pruebas pero pues no nada de eso está aprobado actualmente también se ha hecho uso de anticuerpos monoclonales de pequeños ARN que van a ser una interferencia para la unión de para la traducción de ARN mensajero pero pues como les digo eso aún está en pruebas lo más seguro es que siga en pruebas por muchos años debido a que el filuris que realmente se lleva los reflectores y las investigaciones mayores es el ébola ya hablando de las vacunas se han utilizado algunos métodos como es el uso de adenovirus una vacuna recombinante replicativa que básicamente va a expresar la proteína GP de los del virus de Marburgo para evitar si la persona en algún momento se contagia la unión de este virus a las células del huésped mismo mecanismo que utiliza la de la estomatitis vesicular pero aún así eso no está contemplado aún para poder avanzar a las fases 3 y la respectiva prueba en humanos y también se han utilizado partículas similares del virus que se intentan recrear a nivel de laboratorio lo que es la proteína GP e inocularlo a las personas y también se han intentado de forma de ADN usar plásmidos que me van a igualmente que las otras mecanismos expresar lo que es la glucoproteína GP para poder inmunizar a la persona ya en la prevención el primer ítem que voy a hablar perdón te interrumpo es que hay varias cosas interesantes que has dicho sobre las vacunas y es que estos modelos vacunados fueron los que inspiraron el desarrollo de vacuna para COVID el hecho de que hayamos desarrollado una vacuna entre comillas tan rápido para el COVID es gracias a estas plataformas vacunales que se han usado en estas fiebres hemorrágicas entonces por ejemplo la vacuna AstraZeneca la de Sputnik está basada en un vector viral tal como el de la estomatitis vesicular recombinante solo que no utilizan el de la estomatitis vesicular sino utilizan adenovirus lo que pasa es que esa fue la primera es como un virus más grande más fácil de trabajar en laboratorio y luego sí pudieron utilizar basándose en esa metodología vectores de adenovirus y el otro que acabas de decir de de Renea mensajero dijiste que había una pues esa es la misma la misma Pfizer y Moderna entonces eso sigue por bueno ya entonces hablando de la prevención el primer ítem que voy a abordar es la lavarse las manos eso va tanto al infectado como a las personas que están en un contacto directo con él ya sea del servicio de salud o familiares que van a cuidar de de la persona ahí cabe resaltar en un apartado de la OMS algo curioso es que las personas que practican pues los hombres que practican la masturbación es necesario que se laven las manos porque como les dije puede durar en el semen el virus hasta siete semanas y puede traer riesgo de contagio a las demás personas que tengan un contacto directo con él el segundo es evitar las zonas de hábitat de los murciélagos que son las cuevas como alimentarse de ellos eso va más que todo a los turistas como en el caso del 2009 que los turistas se contagiaron del virus debido a que se adentraron en una cueva y tuvieron contacto directo con los murciélagos el tercer ítem que se une con el último que es usar el tapabocas y los elementos de barrera eso va más que todo pues a las personas que están en contacto directo como también son los del servicio de salud para evitar contagiarse y llevar el virus a demás personas y que se propague con mayor facilidad el cuarto punto el quinto punto perdón es no tener contacto con el paciente al menos de que sea necesario evitarlo a casi 100% es acá también cuando se habla de las relaciones sexuales se les tiene que inculcar por lo menos por 12 meses relaciones sexuales con protección y ser muy aseados por el riesgo de contagiarse por fluidos como ya sea el semen la enfermedad para ello para que sea por decirlo así seguro se tienen que hacer dos pruebas en búsqueda de virus de viriones en estos fluidos y tienen que dar negativa eso sí no es una garantía total de que no se contagie sino que el riesgo se reduce y ya por último el paciente cuando desarrolle síntomas y se confirme que está infectado del virus de Marburgo tiene que entrar en una biocontención y tratarlo con los requerimientos y las y todo lo que está estipulado para evitar que hayan infecciones masivas de este virus ya que pues ha demostrado que estos filovirus son muy agresivos y tienen una tasa de mortalidad muy elevada ya por último algunos datos importantes que no se pueden olvidar primero se consideran que los huestes naturales de los Marburgo son los murciélagos de la fruta segundo si un dato curioso en 1988 la Unión Soviética intentó volver este virus un arma biológica obviamente es utilizado para las guerras el tercer ítem las tasas de letalidad de los últimos brotes han oscilado entre el 24% como el primero y el 88% el último de gravedad que fue en el 2004 que ocurrió en Angola y el cuarto último no olvidar que pues no hay un tratamiento eficaz contra contra el virus y simplemente todas las tanto tratamientos de antivirales como los como las vacunas apenas están en una fase en una fase de desarrollo y ya pues les van a seguir hablando sobre el ébola virus gracias eh profe yo creo que aquí podemos hacer la pausa muchas gracias perfecto eso les iba a decir son las 8 y 20 veámonos en 10 minutos 8 y 30 por favor ¿listo? voy a parar no déjamela si ¿cuánto tiempo va? si voy a parar la grabación y vuelvo a reiniciarla ¿listo? 8 y 30 listo entonces ahora les voy a hablar acerca del virus del ébola entonces la siguiente por favor bueno entonces vamos a empezar con algunos datos importantes que se deben tener en cuenta sobre todo por la epidemiología del virus el primero es que de la cantidad de contagiados o 5 de cada contagiados en África uno es niño esto quiere decir que hay alrededor de 5.000 niños enfermos que constituye el 20% del total de casos por la infección entonces siempre hay una cantidad elevada de niños y pues así mismo los niños lo pueden transmitir con mayor facilidad como segundo tenemos que el ébola pues ha quitado miles de vidas sobre todo en África Occidental y Central y pues esto ha generado un gran impacto en la sociedad en la sociedad en la economía de algunos países que han salido más perjudicados por este virus como en Guinea Liberia y Sierra Leona y el Congo también y por esto este virus o pues la enfermedad que causa este virus es una prioridad humanitaria para muchas ONGs y organizaciones internacionales que luchan por la salud en el mundo el tercero es que el ébola es una de las amenazas de salud más graves de la época moderna pues este va relacionado junto al cuarto que dice que el ébola seguirá siendo una amenaza por largo tiempo y probablemente en un futuro tengamos que convivir con esta enfermedad entonces como ya lo mencioné hay muchas organizaciones que están mediando la vacunación y la prevención y control de este virus en África para que se minimice en lo máximo la transmisión el contagio y que este virus primero se frene en África y segundo no salga de África como tal entonces pues esto es de mucha preocupación para médicos para todo el personal de salud porque puede generar por ahora algunas epidemias un futuro puede llegar a ser una pandemia siguiente entonces como generalidades este virus fue descubierto en 1976 debido a dos grandes brotes simultáneos que ocurrieron uno en Sara que hoy es Sudán y en Yambuku que es una aldea en la República del Congo situada junto al río Ébola y de ahí tomó el nombre el virus que es el virus del Ébola se asoció a una autopsia de chimpancés infectados y el investigador contrajo Ébola y así empezó a transmitirse de humano a humano a partir de su descubrimiento que fue en 1976 se han registrado algunos brotes hasta el último que fue en 2021 sin embargo el más importante ha sido el que fue el que ocurrió en 2014 y se logró frenar hasta 2016 generó muchas muertes y fue hubo muchos contagios igualmente entonces pues eso ya lo voy a decir más adelante entonces ese fue el más importante desde que se identificó este virus hasta el día de hoy sigue generando epidemias en África en cuanto a su estructura el virus del Ébola tiene un diámetro de 80 nanómetros de largo puede tiene un si una longitud de promedio de 1200 nanómetros es un virus de ARN monocatenario de sentido negativo no segmentado está envuelto en una bicapa lipídica con proteínas de membrana llamadas glicoproteínas o GP entonces el genoma va a sintetizar siete proteínas la primera es la glicoproteína GP esta permite la entrada de las partículas virales a las células del huésped tenemos tenemos también la PB40 y BP24 que proporciona soporte estructural la BP35 participa en el ensamblaje de la núcleo cápside y desempeña un papel muy importante en la síntesis de la ARN viral y actúa como cofactor de la ARN polimerasa viral la BP30 activa y modula este ARN la NP o Newman Peek pero abreviada es NP codifica para las núcleoproteínas virales y forma la cápside que protege el ARN y por último la L va a codificar la ARN polimerasa para una efectiva replicación del virus ahora vamos a hablar de brotes antes que nada pues existen seis géneros de ebola virus el primero y más letal es el virus ebola de Zaire también el segundo es el sudán también tenemos el Bundy Bugyo el Tyforest Reston y Bombali son seis pero no todos son igual de patógenos y generar enfermedad tan grave como el Zaire y el sudán entonces pues en los dos últimos que son el Reston y el Bombali pues realmente el Reston se aisló de cerdos en cerdos en Filipinas y el Bombali fue identificado como un ARN viral en murciélagos africanos y no se conoce que realmente causen una enfermedad en humanos entonces les voy a hablar primero de los brotes que ha generado el virus del ébola de Zaire desde que fue descubierto fue el primero que fue descubierto en 1976 hasta el 2013 pues este generó pequeñas epidemias unos brotes no tan significativos a lo mucho generaban hasta 100 contagios hasta 2013 pero en 2014 en 2014 se vivió la epidemia más grande de ébola que ha tenido África esta duró dos años hasta poder ser contenida hubo más de 29 mil contagios y 11 mil muertes con una tasa de mortalidad que oscilaba entre el 55 y el 88% muy alta es muy peligroso y pues esta tasa tiene una variación tan alta porque también depende por ejemplo de la zona donde se haya extendido el virus también de los de diferentes factores ambientales que puede tener la población después de esa gran epidemia de África Occidental se generó una a principios de mayo del 2018 y duró hasta julio de 2018 ocurrió en la República Democrática del Congo dejó 38 contagios 16 sospechas los contagios fueron verificados por diferentes pruebas diagnósticas que si habían salido positivas estas personas los 16 sospechas nunca se supo si habían salido contagias con este virus pero la clínica y la sintomatología daban a entender que si hubo 33 muertes con una tasa de mortalidad del 61% y ese mismo año hubo otra otra epidemia en agosto de 2018 dejó 3.470 contagios entre ellos 2.287 personas murieron con una tasa de mortalidad del 66% después hubo otra en 2020 en junio en Bandaka Bandaka es una 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 ciudad que se ubica también en el Congo dejó 119 contagios 55 muertes con una tasa de mortalidad del 46% y actualmente inició un nuevo brote en febrero de 2021 en Kibu hasta el momento ha habido 11 contagios 5 muertes y con una tasa de mortalidad alrededor del 50% este conjunto con este brote este es el décimo brote que ocurre en esta región es una región muy pobre con mucho déficit de saneamiento mucho déficit en el servicio de salud y pues esto genera que sea más difícil de controlar este virus en esas zonas de pronto dirán que 11 contagios no es muy significativo pero es un virus muy contagioso y así como empezaron 11 pueden volverse 20 mil y extenderse a otras zonas diferentes de África María Paula yo quiero también decir algo no sé si tú lo vas a nombrar pero el ébola el ébola lleva más de 50 años descrito y han habido muchas epidemias que por múltiples razones no habían llamado digamos la atención internacional políticas sociales etc es hasta el brote del 2014 de África Occidental donde resultan contagiados un par de europeos y norteamericanos donde se le da la importancia real la magnitud real de lo que significa esta enfermedad solo hasta que esta enfermedad sale de África es que se toma en cuenta solo hasta que se reportan contagios en España o en Estados Unidos dice la gente oiga cuidado con esto esto es un virus muy peligroso tiene una mortalidad muy alta de al menos el 50% que eso es gravísimo no sabemos manejarla no sabemos controlarla hay que hacer algo y ahí es cuando la organización mundial de la salud y otras organizaciones sanitarias digamos empiezan ahí sí en forma a investigar sobre estos virus por eso la cantidad de artículos que empiezan a aparecer desde el 2014 son mil veces más que los que habían antes de 2014 vale sigue listo gracias profe igual también se me había olvidado comentarles que precisamente lo que dijo el profesor a partir de 2014 algunas organizaciones internacionales también el ministerio de salud de la república del Congo la OMS médicos sin fronteras algunas ONG han pues intentado crear un tratamiento eficaz para la contención del virus para que precisamente no salga de África y pues lo que el tratamiento igual que en el virus de Marburg todavía no 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 está muy está como en algunas fases pero no sé no está todavía comprobado que realmente funcione ni hay un protocolo para generar como para aplicar medicamentos que traten el virus entonces pues esto lo que han intentado hacer es detección de casos rastreo de contactos de esos casos que salieron positivos y pues también a partir o desde el momento en el que salió la vacuna también se ha podido frenar un poco el el contagio del virus y creando también otras estrategias sobre la vacunación pues eso ya lo diré más adelante entonces ahora en cuanto al al virus del ébola de sudán este se ha asociado con una tasa de letalidad de aproximadamente el 50% y ha generado cinco brotes hasta el momento el total de casos han sido 792 en todo el mundo el primero que el primer brote que hubo de este virus de sudán fue en los 70 dejó 284 contagios y 152 muertes con una tasa de mortalidad del 53% después hubo otro en la misma década en 1979 en sudán con 34 contagios 22 muertes y una tasa de mortalidad del 65% en el 2000 en Uganda también hubo un brote de 425 contagios 224 muertes y una tasa de mortalidad del 53% y ya los últimos han sido el de 2004 en sudán nuevamente 17 contagios 7 muertes con una tasa de mortalidad del 41% y el que más duró fue de 2011 a 2013 en Uganda 32 contagios 22 muertes con una tasa de mortalidad del 69% pasando al siguiente brote del virus de lébola de Typhorist este no es como tomado tan en cuenta ya que solamente se ha identificado un caso que fue en costa del marfil y esta persona afortunadamente sobrevivió entonces podemos decir que hasta el momento ha dejado una tasa de mortalidad del 0% aunque sin embargo se puede extender en cualquier momento la exposición ocurrió cuando un biólogo realizó una autopsia a un chimpancé que había encontrado muerto en el bosque de Tai y pues este estaba infectado y asimismo contagió al biólogo cabe resaltar que los científicos y turistas que viajan a África tienen una alta exposición a este virus entonces por si alguien tiene pensado viajar a África pues piense bien si es una buena opción para turistiar claro que si es una buena opción si seguramente será muy bonito y habrán jirafas y elefantes pero pero pues uno tiene que tener en cuenta no se metan por favor a cavernas es lo único no vayan a cuevas en África bueno ahora seguimos con el el brote del virus del ébora de Bundibugyo este ha sido el responsable de dos pequeños brotes que han ocurrido en Uganda y en República del Congo el total de casos han sido 206 en todo el mundo con una tasa promedio de mortalidad del 38% el primero ocurrió en 2007 en Uganda hubo 149 contagios 37 muertes con una tasa de mortalidad del 25% y en 2002 en la República del Congo 57 contagios 29 muertes con una tasa de mortalidad del 51% entonces en donde se encontró el virus la mayoría de países son de África como Angola Sudán República del Congo Nigeria Gaón Sierra León Costa de Marfil Uganda Liberia más que todo en África Occidental y Central sin embargo también se ha extendido a países como Reino Unido España Italia en Europa y a Estados Unidos realmente esto fue porque turistas como el profesor lo dijo estuvieron en cuevas turisteando en África y se contagiaron por bueno por algo más adelante lo diré bueno se contagiaron y viajaron nuevamente a su país de origen llevando consigo el virus afortunadamente esto no significó mayor cosa como para generar un brote o una epidemia en estos países pero si empezó como tal la ayuda internacional empezó a investigarse más el virus al darse cuenta lo peligroso que era siguiente entonces ahora ¿cómo nos contagiamos? primero va a haber un contagio animal humano ya que el animal es el reservorio natural de este virus entonces una persona se puede contagiar al entrar en contacto con tejidos o fluidos corporales de un animal infectado entre los entre los principales humanos está el murciélago o frugívoro primates no humanos como chimpancés gorilas monos también el antílope y puercoespines infectados que se habían encontrado muertos o enfermos en la selva entonces en hay zonas de África que las personas suelen ir a cazar animales o a buscar animales para comer entonces por ejemplo hubo personas que se contagiaron al encontrar un puerco espino un antílope muerto se lo llevaron para su casa y lo consumieron se dice o pues se cree que el alimentarse de estos animales sin sin que la carne quede lo suficientemente cocida puede contagiar a la persona entonces pues esta fue una de las principales razones de por qué se contagió el humano también como ya se mencionó anteriormente ir a cuevas donde allá que es como el hábitat natural o si el hábitat del murciélago entonces evitar estas zonas porque hay un alto riesgo de contagiarse de este virus ahora siguiente ahora nos contagiamos de humano a humano a través de fluidos secreciones mucosas por ejemplo las gotas de flush esta se considera que es la forma más efectiva de contagio hasta el momento no se no se conoce que el virus viaje en el aire y pueda ser contagioso por las vías respiratorias pero si una persona tose estornuda le salen las goticas de flush otra persona está hablando y le entran a la boca y eso ya es suficiente para contagiarse otro muy importante es fluidos como el semen se han recuperado viriones de este fluido como ya lo dijo mi compañero con el virus del Marburgo muchos meses después de haber sobrevivido por este virus también secreciones conjuntivales lo mismo se han recuperado viriones en el humor acuoso y la sangre es muy probable que esas personas al tener una fiebre hemorrágica tosan sangre y así puedan pasarle el virus a otra persona entonces dentro de los fluidos corporales más infecciosos están la sangre otro que no mencioné que son las heces y el vómito también se han encontrado el virus muy infeccioso en en orina en semen en saliva como ya lo mencioné en humor acuoso en fluido vaginal en leche materna incluso se ha hecho prueba de PCR con transcriptase inversa y este ha identificado ARN viral en lágrimas y sudor entonces esto hace que todavía sea más infeccioso el virus ahora vamos a hablar de la patogenia entonces pues este se divide como en ítems que van de lo más tranquilo a lo que puede generar una enfermedad aguda y la muerte entonces el primero es el ingreso a la célula el virus usa la proteína GP para ingresar a células centinela especialmente las células dendríticas y se va a diseminar por vía hematógena y linfática entonces ingresa al cuerpo daña células dendríticas macrófagos este virus se replica muy fácil dentro de estas células entonces va a empezar a generar una necrosis se va a propagar muy rápido a través de pues por vía sistémica por vía por vía hematógena y por vasos linfáticos y no va a ayudar a la respuesta inmune entonces después va a haber un daño tisular este virus puede infectar a casi todas las células a excepción de linfocitos y de neuronas hasta el momento que se conozca entonces este daño tisular y como puede infectar casi cualquier célula va a haber una migración de macrófagos y de estas células dendríticas hasta tejidos linfoides como el vaso también al hígado a ganglios linfáticos y va a generar una necrosis multifocal también va a haber disfunción gastrointestinal aún no está muy claro esta disfunción si es el resultado primero de la infección viral o si es simplemente una disfunción inducida por las citóginas circulantes como lo que va a generar el virus ante la respuesta inmune entonces eso aún no se sabe sin embargo se sabe que sí genera una disfunción gastrointestinal en la respuesta inflamatoria sistémica pues va aparte del daño tisular extenso que va a causar este virus también crea un síndrome inflamatorio sistémico va a provocar la liberación de citoquinas de quimiocinas de miocinas y otros mediadores proinflamatorios que van a secretar los macrófagos algunos de estos son el factor de necrosis tumoral las interleuquinas 1 6 proteína quimiotáxica de macrófagos y oxidoníticos son las principales los defectos de la coagulación esta se va a afectar debido a esta misma respuesta inflamatoria se va a generar factor tisular que va a desencadenar la vía de la coagulación extrínseca va a haber las mismas citoquinas proinflamatorias también y van a inducir esta secreción de factor tisular a macrófagos y va a haber un rápido desarrollo de este defecto de coagulación generando coagulopatías que van a conllevar a hemorragias y por último los efectos del virus en el cuerpo va a ser daño al hígado como ya lo mencioné al vaso todo este de la inflamación a esa tormenta de citoquinas que van a estar circulando por todo el cuerpo y esto puede llevar al shock y muerte del paciente ahora la respuesta inmune los tres principales pasos es que va a haber un deterioro de la función inmune adaptativa porque estos estas este virus aunque no infecta a los linfocitos como tal va a generar la apoptosis de ellos entonces no va a haber como tal la respuesta inmune adaptativa también va a desactivar la respuesta inmune específica de antígeno anticuerpo debido a que las células presentadoras no maduran están infectadas sufren apoptosis y por ende pues no se van a formar anticuerpos y esto conlleva a una viremia descontrolada y shock séptico realmente el paciente puede morir de shock séptico por la carga viral tan alta y descontrolada y por shock y polémico también pero eso ya se los diré más adelante listo en cuanto a las manifestaciones clínicas primero es que el periodo de incubación puede durar aproximadamente de 6 a 12 días antes de presentarse los primeros síntomas entonces va a haber una va a haber una aparición de síntomas abruptamente que es como el síndrome inicial o primera etapa va a ser una fase febril va a haber escalofríos fatiga cefalea vómito diarrea pérdida de apetito mialgia y debilidad estos síntomas son muy generales o sea con un cuadro clínico con estos síntomas realmente no podemos dar un diagnóstico de enfermedad por el virus del ébola pero bueno ese es el inicio ese es el síndrome inicial o la primera etapa y pues esto el paciente pueda que diga no ya ya se me pasó porque esto a los días al segundo tercer día baja el paciente se siente otra vez bien pero esto puede anteceder unos síntomas un poco más graves entonces en la segunda etapa hay síntomas como gastrointestinales náuseas diarrea vómito dolor epigástrico el paciente puede volver a tener fiebre astenia cefalea astralgermias genealgias desorientación también puede tener una erupción del quinto al séptimo día es una erupción no pruriginosa descamativa eritematosa y maculopapular focal y luego se va a empezar a expandir por el resto del cuerpo en la tercera etapa hay deterioro de la conciencia hoy hay oliguria anuria taquibnea coma en algunos casos pues la muerte o si no la persona puede empezar a mejorar y entrar en estado de recuperación y pues esto realmente es que los pacientes que mueren por este virus mueren en menos de 14 días y ya hablando como acerca de los sistemas que se ven afectados pues va a haber hemorragia donde se van a presentar petequias equimosis supuración en sitios de punción venosa y hemorragias de mucosas la más característica es la hemorragia conjuntival se va a ver entonces todo el ojo rojo alrededor de la de la pupila en neurológico va a tener meningoencefalitis al igual que el virus de Marburg la persona puede cursar con estos síntomas pensar que ya se mejoró baja la cantidad de de virus en el organismo pero la persona puede fallecer de meningoencefalitis por ejemplo también va a tener alteración de la conciencia hiperreflexia miopatías convulsiones siguiente en respiratorio el paciente va a presentar taquipnea disnea hipoxia e hipoventilación debido a la fatiga de los músculos respiratorios entonces los músculos respiratorios van a entrar se van a cansar van a entrar ya no van a querer contraerse y entonces esto va a hacer que la persona tenga disnea en gastrointestinal va a haber una diarrea cosa puede llegar a ser de 10 litros al día es demasiado alta la pérdida de agua y así mismo de electrolitos puede generar náuseas vómitos dolor abdominal una deshidratación severa y esto conlleva a una hipovolemia hipotensión y shock hipovolemia en ocular la visión borrosa fotofobia y ceguera y en cardíaco va a haber una bradicardia dolor torácico retroesternal atribuido a una pericarditis en los hallazgos en los hallazgos de laboratorio para aparte de la sintomatología que puede presentar la persona también es necesario hacerle las pruebas pertinentes y lo que se puede encontrar en laboratorio es por ejemplo la trombocitopenia entonces va a haber una disminución en el recuento de plaquetas y esto más que todo se puede evidenciar en la fase aguda de la enfermedad también va a haber el hematocrito anormal los pacientes pueden presentar un hematocrito o aumentado o disminuido también va a haber leucopenia entonces suele presentarse más que todo linfopenia y un aumento elevado de neutrófilos también podemos encontrar anomalías de la coagulación como ya dije en los hallazgos de laboratorio se puede evidenciar con los tiempos de protrombina y tromboplastina parcial prolongados entonces se van a prolongar y este pues es un signo característico de que hay una anomalía de la coagulación y puede ser una forma de diagnosticar junto con la clínica una enfermedad por el virus del ébola también va a haber una elevación de las transaminazas el virus puede causar necrosis hepática multivocal y pues se va a ver evidenciada estas transaminazas y va a haber anomalías renales y electrolitos en las renales va a haber proteinuria va a haber como el proteinuria puede generar una insuficiencia renal puede haber un aumento elevado de nitrógeno ureico de bul y creatinina en sangre y las anomalías electrolíticas los pacientes pueden tener hiponatremia hipopotasemia hipercalcemia hiperpotasemia y esta disminución de electrolitos puede ser una puede generar una consecuencia que es arritmias cardíacas y pues estos electrolitos como ya lo mencioné se pueden perder por la diarrea que el paciente presenta en las secuelas pues la persona al si logra salvarse del virus va a entrar en un periodo de convalescencia entonces estos síntomas se pueden prolongar de meses o incluso hasta los dos años en eso vamos a encontrar debilidad fatiga dolor muscular articular insomnio dolor de cabeza y pérdida de memoria frecuencia urinaria disminuida e incapacidad para recuperar el peso en diagnóstico se va a hacer pues primero un diagnóstico clínico con los síntomas y signos y para clínicos que el paciente que se le hacen al paciente o que el paciente presenta y pues ahí en ese momento se debe descartar algunas infecciones como el paludismo la fiebre tifoidea o la meningitis y pues se pueden hacer diagnósticos como el ISA cultivo la PCR con transcriptas inversa inmunoestoquímica o prueba de detección de antígenos siguiente en cuanto al tratamiento como bien lo mencionó mi compañero anterior el virus de Marburgo el virus de Leora al igual que el virus de Marburgo no tiene como tal un tratamiento específico con antivirales o diferentes diferentes medicamentos para tratar el virus pero si se tiene que hacer un tratamiento como de rehidratación con líquidos orales intravenosos soporte respiratorio ya que el paciente va a llegar con disnea administrar terapia basada en anticuerpos pues algunos de los de estos medicamentos que tienen anticuerpos son el atol tibimab tibimab y odesidimab que son especiales para tratar la enfermedad por el virus del ébola y también tratamientos determinados para determinados síntomas ¿sabes qué son María Paula esos medicamentos? pues sí que son basados en anticuerpos pero no sé ¿y qué más? adicional algo más no sé son anticuerpos monoclonales específicos o sea son diseñados para entonces lo que hacen es tomar suero de pacientes convalescientes y de esos sueros de pacientes convalescientes se fijan en cuáles son las proteínas que los anticuerpos de los pacientes que se recuperaron están reconociendo en el virus luego de que han encontrado esos anticuerpos que entre comillas son neutralizantes se los trasfectan a cualquier línea pues a una línea celular de mieloma y la ponen a producir el anticuerpo específico ese es el resumen a grosso modo de cómo se desarrollan los esos anticuerpos monoclonales específicos para infecciones entonces hay un tip que les doy es que cualquier anticuerpo monoclonal que tenga el VIP antes del MAP es que es específico de virus ¿listo? por ejemplo palibizumab el palibizumab si ustedes se acuerdan era un anticuerpo específico contra qué ¿alguien? ¿contra quién? lo vimos en clase bueno googleenlo porque ¿qué más hacemos? ¿qué más hacemos? ¿qué más hacemos? ¿qué más hacemos? el virus en sí respiratorio eso entonces en en general el producir anticuerpos monoclonales específicos es una forma rápida de generar un tipo de inmunidad pasiva pues transitoria ¿vale? quiere decir que esto solamente idealmente solamente serviría para contactos estrechos ¿vale? afortunadamente el virus de la ebola necesita una una carga viral y un un contacto estrecho muy alto para poder ser transmitido de persona a persona terminan contagiándose los convivientes de la persona infectada y terminan contagiándose entonces los cuidadores de la persona contagiada como los el personal sanitario entonces por eso fue que se desarrollaron este tipo de anticuerpos monoclonales es sobre todo para exposición no tan no sirven tanto para la enfermedad en sí porque cuando da síntomas es porque ya el virus lleva ya un daño adelantado en el cuerpo sigue por favor y listo entonces como lo está diciendo el tratamiento en sí es para determinados síntomas que ayudan a mejorar la supervivencia y el pronóstico de la persona infectada siguiente ahora las vacunas está la primera que es la BSV-EVOP o para la ébola está todavía en fase de prueba es una vacuna recombinante competente para la replicación del virus del estomatitis recicular que expresa la GP de la glicoproteína del virus del ébola esta ya lo mencioné en estudios todavía sin embargo la segunda que es la AD26 C-VOP M-V-A-N-V-N-F-I-L-O es una vacuna que ya se ha usado en África es la vacuna que gracias a esta se está pudiendo frenar la transmisión y disminuir los casos letales entonces pues antes de hablar de esta vacuna quería decirles que esta al ya estar usada en población en África da esperanzas a la comunidad de todo el mundo gracias a esta como ya lo mencioné se ha podido frenar la transmisión persona a persona y algo muy bueno que tiene es que la cantidad de personas que se han vacunado con esta vacuna ninguna se ha contagiado a pesar de haber estado en contacto con enfermos algunas instituciones como la OMS como ya lo había mencionado lo que quiere es censar los casos de ébola que hay los nuevos que van apareciendo y vacunar a todos los contactos y esperar que no se registre un nuevo caso durante 42 semanas esa sería como la forma en la que se puede decir que ese brote se determinó entonces la vacunación inicia con una primera dosis que es la AD26 C-VOP es una vacuna de adenovirus no replicativo y la segunda se tiene que poner a los 56 días tiene un intervalo de 56 días entre las dos dosis y es la N-V-A-V-N-FILO es una segunda dosis hecha de pox virus no replicativo también estos van a expresar la proteína GP del virus del ébola esta vacuna se puede aplicar en niños a partir del año de edad y en adultos incluyendo mujeres embarazadas o lactantes las organizaciones internacionales de salud y como señor perdón es AD26 devuélvete AD26 es el vector que utiliza que utiliza Sputnik Sputnik tiene dos vectores una de 05 y una de 26 este AD26 si no estoy mal es el de la primera dosis de de Sputnik es el mismo solamente que lo desocuparon y le metieron la spike del COVID sigue gracias qué buen dato entonces la anterior Cristian porfís lo último que está diciendo es que estas organizaciones de salud internacionales y junto al gobierno de países que tienen un alto índice de contagios o una prevalencia del virus lo que han hecho es iniciar una vacunación en anillo y ha traído muy buenos resultados ya que como ya lo dije se ha frenado siempre la transmisión y esta vacunación en anillo consta en contactar a las personas que tuvieron valga la redundancia contacto estrecho con los casos que resultaron infectados por el virus del ébola y asimismo los contactos de los contactos van a ser también valga la redundancia contactados para poderles aplicar esta vacuna y así aún más seguir frenando el virus en África siguiente en cuanto prevención igual al virus de Marburgo es importante lavarse las manos sobre todo como el profesor lo mencionó las personas altamente implicadas sin contagiarse van a ser los cuidadores que son las personas de salud y las personas con las que ellos viven con las que los infectados viven entonces es importante lavarse las manos porque uno puede que no se dé cuenta en qué momento tiene contacto con algún fluido del infectado y pasarse la mano por la cara o por la boca o bueno por algún sitio por donde este virus pueda entrar también es evitar el hábitat de especies reservorio del ébola así como alimentarse de ellos la exposición a fluidos carne también puede contagiarlo entonces evitar cuevas evitar bosques donde haya gorilas monos primates no humanos el tercero usar elementos de protección como guantes bata tapabocas careta para evitar crear una barrera para no contagiarse también los pacientes contagiados por este virus deben ser tratados de manera óptima en especialidad en unidades especializadas de biocontención entonces esta persona es la que se va a encontrar en una burbuja de plástico donde va a estar por así decirlo en cuarentena ya metido solito donde la familia pueda que lo visite pero debe tener todas las medidas de protección igualmente el personal médico y no tener contacto al igual que usar los elementos de bioprotección pues esto debe evitarse para que no se transmita el virus y abstenerse de las relaciones sexuales en fluidos sobre todo en este caso pues el semen en algunos estudios que se hizo de personas que se recuperaron por el virus se encontró por medio de la prueba de PCR que estas personas pueden tener el virus altamente contagioso hasta nueve diecinueve o cuarenta meses entonces este también sirve como método diagnóstico este fluido para saber ya cuando la persona no tiene en su organismo el virus puede hacerse dos pruebas y como lo dijo mi compañero esto no puede ser completamente verídico o sea decir no ya ya no hay el virus en su cuerpo porque ha ocurrido algunas veces en las que la persona se hace dos pruebas y salen negativas y le hacen una tercera prueba confirmatoria y le sale positivo entonces realmente esas pruebas no son muy no son garantía de que la persona ya no tenga el virus entonces pues abstenerse de relaciones sexuales o si no en dado caso usar métodos de barrera y listo eso es todo lo de ébola gracias muchas gracias mario hola hola me escuchan bien un poquito de coger al din espérame un segundo ya se escucha mejor ya listo yo creo que ya es que lo tenía en el celular y en el computador al mismo tiempo pero creo que bueno en este caso yo voy a hablar de los arena virus tenemos dos complejos especiales que es el complejo serológico tacaribe y el complejo serológico lazar es donde se van a agrupar las más de 25 especies de virus que tenemos siguiente ok entonces vamos a comenzar con un poco de la historia del arena virus básicamente el arena virus de la coromeningitis linfocítica que es el lcmv se aisló en 1933 durante un estudio de la epidemia de encefalitis por el doctor san luis aunque no es la causa del brote se descubrió que este virus que es el lcmv es una de las causas de meningitis aséptica no bacteriana posteriormente a esto en 1956 se descubrió el virus tacaribe y a partir de ahí se han descubierto nuevos arena virus en animales diferentes y en humanos de estos pues muy pocos son los que causan las fiebres hemorrágicas en la década de 1960 se habían descubierto varios virus similares y se clarificaron en la nueva familia de arenovirade viradae desde que se descubrió el virus del tacaribe en 1956 pues de ahí como que desprendieron muchísimos tipos de arena virus en un promedio de 1 a 3 años más o menos un número de arena virus se han aislado en roedores solamente específicamente pero pocos han causado la enfermedad hemorrágica el virus junín aislado en 1958 fue el primero de ellos en ser reconocido este virus causa fiebre hemorrágica argentina en un área agrícola específicamente limitada de la pampa argentina varios años después más o menos en 1963 en las remotas habanas de la provincia de Beni en Bolivia se aisló otro tipo de virus que se llama machupo el siguiente miembro de la familia de virus que se asoció con un brote de la enfermedad humana fue el virus de Lhasa que fue en Nigeria en 1969 las adiciones más recientes a estos tipos de virus patógenos humanos fueron el guanarito detectado en Venezuela en 1989 el savia en Brasil en 1993 chapare en Bolivia y en el 2004 y lujo en Sudáfrica en el 2008 seguimos ya Carlos si no en la anterior perdón perdón ah no mentira si sigue perdón listo dependiendo pues como les mencioné al principio tenemos unas especies de arena virus que se van a dividir en diferentes en diferentes grupos en este caso tenemos el virus de machu que es el que causó la enfermedad de fiebre hemorrágica boliviana esta fue descubierta en 1963 tenemos el virus de guanarito que causó la enfermedad de hemorrágica venezolana que fue descubierta en 1989 tenemos el virus de savia que causa la enfermedad de fiebre hemorrágica brasileña descubierta en 1993 tenemos el virus de chapare que causa la enfermedad de fiebre hemorrágica de chapare descubierta en el 2004 y tenemos el virus de lujo que causa la enfermedad hemorrágica de lujo descubierta en 2008. La mayoría de estas enfermedades, pues su sintomatología es bastante, bastante parecida, presentan desde aparición de fiebre, dolor de cabeza, dolor de carganta, malestar general. En algunas tiene seguido de dolor abdominal, diarrea y manifestaciones hemorrágicas y puede llegar a tener hasta manifestaciones neurológicas. ¿Sigamos? La estructura. La estructura del arenavirus es una, perdón, ya, del avirus son agentes infecciosos esféricos o pleomorfos con un diámetro de más o menos entre 50 a 300 nanómetros y glucoproteínas incrustadas en una envoltura lipídica. Tienen en su interior algunos ribosomas, los cuales son responsables de su, como su imagen arenosa cuando uno las ve al microscopio, por eso se llaman arenavirus, y ya, son los agentes etiológicos de algunas enfermedades emergentes, como ya les había mencionado, de entre las fiebres hemorrágicas suramericanas. El genoma está constituido básicamente por ARN de cadena vicemectada y presenta una estrategia de codificación en ambos sentidos. Los dos sentidos de los segmentos tienen uno que es el LARCH, que es el L, y el S, que es el SMALF. El primero va a codificar para la polimerasa viral y para Z, que es una proteína de unional zinc. El segundo segmento codifica para la nucleoproteína estructural y el precursor de la glucoproteína que da origen a las proteínas de envoltura de G1 y G2. El virus tiene más o menos un ciclo de replicación no lítico limitado al citoplasma. Usualmente, cada arenavirus infecta una especie de roedor en específico, en el cual se hospeda naturalmente, con excepción del virus Delta Caribe. Pues el aislamiento se ha asociado con murciélagos más que con roedores. ¿Siguimos? Ok, eso es un poquito de la historia del arenavirus. Como les había mencionado, se dividían dos grandes grupos, que es el complejo de New World o Tocaribe y el complejo de Old World o LSM-LASA. Esos virus son zoonóticos, lo que indica que se encuentran en animales. Cada virus está asociado a una especie que constituye un reservorio natural. El virus del complejo, el Tocaribe, se asocia generalmente con ratas o roedores de la familia Muridae y la subfamilia Sigmodotinae. En cambio, que el virus del complejo, el SM-LASA, están asociados con ratas y ratones, que también pertenecen a la familia de Muridae, pero su subfamilia es la misma Muridae. Estos tipos de roedores se encuentran en la mayor proporción de la masa terrestre, incluyendo Europa, Asia, África y América. Solo existe una excepción, que es el virus del Tocaribe, que fue encontrado en Trinidad y fue aislado en murciélagos y mosquitos. ¿Siguimos? Bueno, específicamente en Colombia, perdón, específicamente en Colombia, digamos en el Valle del Cauca, se hizo un brote mayor, un brote grande, donde casi 400 infectados se encontraron en las salas pediátricas. En el Cauca es una enfermedad febril grave, entre trabajadores de una mina abandonada, donde están expuestos a murciélagos, lo que hablamos más temprano en otras enfermedades con el profesor, del tema de evitar cuevas y ese tipo de lugares. En Uganda, desde el 2004, los turistas que ingresaron a cuevas o colonias de murciélagos en el 2009, generaron un brote bastante importante, y esto generó brotes en diferentes lugares, entre el 2012 y el 2017, donde hubo un nuevo brote de más o menos 150 casos. En Rodencia, Zimbabue, en 1975, un joven que hacía autostop, que es como vulgarmente llamado, echar dedo en las carreteras, que luego viajó a Sudáfrica, y pues su fuente realmente no fue identificada. ¿Siguimos? Bueno, como les había mencionado, las fiebres hacían parte de unos grupos grandes, pero específicamente quisimos hacer énfasis en el virus de Junín, que es la fiebre hemorrágica argentina, que fue descubierta en 1958. ¿Siguimos? Bueno, en esta tiene manifestaciones clínicas que incluyen la fiebre, el tiempo de incubación de este virus es de una a dos semanas, tiene un comportamiento estacional, lo que significa que depende mucho de las estaciones. Argentina, pues, es un país que comprende las cuatro estaciones temporales, y la incidencia principalmente se da entre marzo y octubre. Es más frecuente este virus en el sexo masculino, entre las aves comprendidas entre 15 y 60 años. Los primeros síntomas, pues, incluyen la fiebre, el dolor de cabeza, debilidad, desgano, dolores articulares y oculares, pérdida de apetito, y ya. Con el tiempo, estos síntomas se van a seguir intensificando, produciendo síntomas de alteración vascular, renal, hematológica y neurológica. Va a causar choques y crisis convulsivas. La mortalidad de esta enfermedad alcanza el 30%. ¿Siguimos? ¿Cómo nos contagiamos? Pues, esto ocurre básicamente cuando una persona entra en contacto con las excreciones o materiales contaminados del animal que porta el virus. La mayoría de infecciones se van a transmitir entre roedores adultos, probablemente cuando estos pelean o cuando se muerden. Algunos tipos de arenavirus suelen pasar de madre a roedor. Hay investigaciones que dicen que durante el embarazo, la madre portadora va a pasar la enfermedad a su hijo, por lo que esto va a permanecer en una misma familia y pues en una misma población de generación tras generación. Este virus no parece causar enfermedades en los roedores o enfermedades clínicas evidentes. Los virus se eliminan al medio ambiente a través de la orina o de los excrementos de los animales infectados. Ahí es cuando entra la infección o el contacto humano que a esto ocurre cuando pues tenemos contacto con excreciones o materiales contaminados de excreciones o roedores infectados. Así también cuando hacemos ingesta de alimentos o por contacto directo. La infección también puede ocurrir por inhalación de partículas pequeñas, sucias con orina o saliva de roedores infectados. Algunos tipos de arena virus como los que ya había mencionado anteriormente como el asa, el machupo y el lujo se encuentran asociados a la transmisión ya secundaria que es de persona a persona. Esta transmisión se puede dar por contacto directo que viene a ser la sangre u otros fluidos corporales que contienen partículas del virus. Seguimos. El diagnóstico. Con respecto al diagnóstico, pues por cualquier enfermedad causada por arena virus se debe tener no solamente en cuenta el cuadro febril porque como les había dicho antes la mayoría de esas enfermedades tienen el mismo cuadro clínico que son pues malestar general, fiebres altas, dolores abdominales, sino que también se tiene que tener muy en cuenta las zonas endémicas. Pues esto lo que hace es excluir digamos otro tipo de enfermedades que contengan las mismas clínicas como por ejemplo las malarias, el dengue o letospirosis. El ARN o el PCR que se utiliza se puede realizar con un hisopado, laringio, orina, líquido cefaleraquidio o muestras de tejido. Este tipo de procedimientos se deben realizar en laboratorios de bioseguridad número 4, ya que esto implica un contacto directo con el virus y este virus es altamente infectante. Se han creado ARNs de PCR específicas para arena virus que pueden ser utilizadas en laboratorios tipo 3. Dependiendo del tipo de categoría que tienen los laboratorios es donde se les permite hacer diferentes tipos de procedimientos. En un paciente que presente un cuadro clínico compatible con el virus, la presencia de ELISA o IgM positivo permite hacer un diagnóstico presuntivo, el cual se debe confirmar con cero conversión a las tres semanas más o menos de aumento de IgG y a las cuatro semanas del proceso de la enfermedad. Por ahora no existen pruebas comerciales para arena virus, solo los grupos de investigación que les estaba mencionando y pues grandes laboratorios de salud pública que poseen las pruebas de ELISA específicamente o de IgM. Siguiente. El tratamiento, dependiendo de los tratamientos, dependiendo de la enfermedad, pues los tratamientos básicamente va a ser el reconocimiento precoz de los casos severos. Estos son cuatro puntos cruciales que debemos tener para el manejo de esta infección. Posterior a eso vamos a tener un aislamiento, una admisión a las UCI y el suministro de fármacos antivirales. La infección por arena virus es considerada potencialmente mortal. La mayor parte de los pacientes presentan un cuadro de gravedad moderada, por lo que se necesita una adecuada hidratación y antipiréticos antiinflamatorios. La siguiente creo que era la que decía, gracias, si no estoy mal. Ah, no. Bueno, esa fue algo que pues incluimos para que pudiéramos mandar la información a mis compañeros para que tuvieran un poquito más de profundización en las clínicas específicas de cada virus. y pues bueno, la tuvieran ahí a la mano. De lo que quería hablar también específicamente era sobre la vacuna. En este momento la única vacuna existente para los arena virus, pues causantes de fiebres hemorrágicas realmente es del virus junín, que fue el que hicimos énfasis en esta presentación, que es la fiebre hemorrágica argentina. Pues esta vacuna ha demostrado una eficacia de bastante, bastante alta en que logra disminuir drásticamente la mortalidad específicamente. La vacuna denominada se llama Candid número uno, es segura inmunogenéticamente y su eficacia más o menos redondea entre los 15 a los 65 años de edad del paciente y tiene una eficacia de más o menos el 95 al 95,5 por ciento. La vacunación frente a esta enfermedad está regulada como medida de protección, principalmente para viajeros internacionales. Sin embargo, los niños menores de seis meses o mujeres embarazadas e inmunocomprometidas, así como las personas que presentan algunas alergias a las proteínas del huevo o la gelatina, pueden ser excluidas de este tipo de vacunación. La vacuna debe ser administrada al menos 10 días antes de que la persona viaje y tiene una validez de más o menos 10 años. Cabe destacar, y es importante que se ha descrito casos de reacciones adversas como en cualquier medicamento pues a causa de esta vacunación y generalmente pues las reacciones son bastante leves. Se han descrito muy, muy pocos casos de reacciones altas presentándose en la enfermedad y pueden causar enfermedades neuropáticas o enfermedades vicedotrópicas. Perdón. Y ya. Gracias. Muy bien. Hola. Hola, profe. Quiero al fin. ¿Tienes el? ¿Tienes mucho eco? ¿Puedes silenciar? Ya, ya lo silencio. Listo. Agradecerle al grupo de hoy. Fue muy buena charla siendo un tema tan largo y complejo. Muy buena exposición. Me alegra que hayamos vuelto a subir el nivel. No sé si tienen dudas o preguntas del tema de hoy. Igual es un tema de mucho estudio y les recomiendo acudir también a la virología o a la microbiología médica de donde estén estudiando. Pero me parece un muy buen resumen, un muy buen ejercicio de síntesis. Aparte de eso, sus compañeros han realizado un taller que lo que vamos a hacer es que yo en cualquier momento de hoy voy a publicarlo en el Classroom, ¿vale? Voy a publicar ese taller en el Classroom como una tarea. Cada grupo va a intentar resolverlo y el grupo que primero me lo devuelva por correo va a ganar una décima de la nota del próximo corte como bonus adicional. ¿Listo? Entonces, por favor, estar pendientes del tablón.